Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar un nuevo bug de experiencia infinita Con el cual vais a poder llegar a nivel 200 antes de que termine la temporada O completar cualquier desafío de Jujutsu Kaisen Y pues chicos, para poder hacer este bug vais a poner este código que estáis viendo por pantalla Justamente este de aquí Así que ponéis el código, ya os debería salir este mapa que estáis viendo por pantalla Le dais a jugar y muy importante ponéis la partida en privada Para que nadie os moleste Por cierto, os recuerdo que estaré haciendo un sorteo del próximo pase de batalla De la próxima temporada o de cualquier skin de la tienda Solo para la gente que se suscriba a mi canal con la campanita activada Y le de like al vídeo, así que activar la campanita para no perderos ningún vídeo Ahora sí chicos, una vez os cargue la partida Apareceréis en esta lobby, en esta sala, ¿vale? Y como veis, justamente ahí delante tenemos las tres grietas y el botón, ¿vale? Lo que haremos aquí es muy simple Tendremos que ir a la parte de la izquierda Justamente donde está esa sala donde hay un montón de carteles Como estáis viendo, si vamos a la izquierda Encontramos una pequeña sala con un montón de carteles de diferentes mapas Lo que haremos aquí será dirigirnos hacia el cartel azul Justamente ese de ahí que está a la izquierda Y tendremos que ponernos encima del panel para cambiar de mapas Justamente ese panel de ahí Damos un salto, nos ponemos encima Y cuando estemos encima tendremos que hacer cualquier gesto, cualquier baile Una vez lo hagamos, apareceremos en esta sala de aquí Donde habrá un contador de 10 minutos Así que tendremos que esperar este contador Una vez termine chicos, ya podremos darle al botón de experiencia AFK Que está justo debajo del contador, como estáis viendo Así que le damos a este botón Y la experiencia AFK del mapa se habrá activado Y ya empezaremos a ganar experiencia cada segundo sin hacer nada Como estáis viendo Así que dejadme en los comentarios Cuánta experiencia habéis conseguido vosotros con este bug Ahora chicos, una vez le hayamos dado al botón Lo que haremos será entrar por esa grieta Justamente la que está detrás del contador Entraremos por esta grieta Y primero de todo iremos a la esquina Donde está esa especie de sombrilla o paraguas Como torcido un poco Iremos a esta esquina Y justamente debajo de la sombrilla Encontraremos un botón secreto Como estáis viendo Le daremos a este botón chicos Y apareceremos en esta zona de aquí Aquí lo que vamos a hacer es ir por la izquierda Justamente como estáis viendo Ahí hay una especie de cartel con un cerdo Pues tendremos que ir por esa parte, vale Por la izquierda Vamos a ir hasta la parte de detrás Donde veremos que hay como una especie de zona Para pasar por debajo de las casas Justamente aquí Y encontraremos una puerta La vamos a abrir Y justamente en esta escalera Como estáis viendo En esta escalera de aquí En la parte de debajo Vamos a encontrar un botón secreto de experiencia Un botón que cuesta un poco de encontrar Pero bueno Como estáis viendo Nos ponemos por aquí detrás Y si apuntamos un poco hacia abajo Encontraremos el botón secreto Así que Le daremos chicos A ese botón Y la experiencia AFK del mapa Va a comenzar a aumentar Un montón por segundo Yo he conseguido ya Mucha experiencia En el día de hoy Por eso mismo sube bastante lento Pero vosotros seguramente Conseguiréis bastante más Ahora chicos Entraremos una vez más Por la grieta Y vamos a ir otra vez A la misma zona A la misma sombrilla O paraguas De lado torcido Vamos a ir A ese mismo sitio Y de nuevo Vamos a darle al botón Que está justo debajo Y otra vez Apareceremos en esta zona De aquí Esta vez Lo que haremos Será ir a la casa Que hay justo a la derecha Vamos a subir al tejado este Para poder llegar A la parte de detrás Y como veis aquí Entraremos por esa puerta La que está justamente Aquí a la derecha Al dar la vuelta Y saltar por el tejado Y en esta sala Si damos un doble salto Podremos llegar A esta primera planta Donde encontraremos Un osito de peluche Justo en esa esquina ¿Vale? Así que Le daremos a ese botón Chicos Y de nuevo La experiencia AFK Del mapa Va a seguir aumentando Más aún Por segundo Como estáis viendo Poco a poco Va subiendo Pero es porque He conseguido mucha experiencia En el día de hoy Vosotros seguramente Conseguiréis mucho más Entraremos una vez más Por la grieta Y esta vez Vamos a ir A esa zona de ahí Donde parece que hay Como una especie de termas Con bambú Que está cayendo agua Vendremos aquí Y encontraremos un botón secreto Justamente ahí arriba Así que Vamos a darle a este botón Y apareceremos en esta zona Aquí lo que vamos a hacer es En la parte de la derecha Vamos a ir por aquí Como estáis viendo Vamos a ir prácticamente Al final del mapa Y aquí veremos Que hay una especie De puerta de garaje Medio abierta Pasaremos por debajo Y aquí Donde están Estos retretes Vale Vamos a saltar aquí Y veremos que hay un retrete Ahí arriba Que tendrá un botón De experiencia Así que le damos Y la experiencia Volverá a aumentar Más aún Por segundo Ahora chicos Otra vez Vamos a entrar Por la grieta Justo en la esquina Otra vez Y apareceremos Más aún Más por segundo Así que chicos A partir de aquí Ya podéis quedar El tiempo que queráis AFK Consiguiendo experiencia Infinita Así que aprovecharlo Y dejadme en los comentarios Cuánta experiencia Habéis conseguido vosotros Con este bug No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo Y ningún bug de experiencia Así que chicos Me despido Adiós Adiós